bueno mi gente de youtube aquí está alex de nuevo en otro vídeo donde vengo a presentarte esta excelente comparación es la titán x contra la geforce 1080 y del fabricante nvidia aquí vamos a ver una comparación entre una y la otra a nivel gráfico espero que te guste el vídeo no te vayas porque venimos con un súper vídeo así que vamos allá vamos a darle con todo de una vez este a 5 4k ultra serie prueba real la verdad que se mueve mejor y la versión vieja 30 francos seguros el jurado y y y y y Gracias por ver el video. Y tenemos todos los settings activados. Muy muerto. Perfecto. 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 Miren, sea usted el jurado. Oh, quedó vivo este. Muerto. Oh, está vivo también. No. No. Dificción con todos los settings activados. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Aquí en la parte derecha de la cámara se puede apreciar. Así que creo que si no tienes ninguna tarjeta y decides ir por una tarjeta. Ok. Vamos a noquearlo. Wow. Así es. Esta chica es una asesina. Muy bien. Vamos a aliquilar este también. Muerto también. Así es. La verdad es que la diferencia en gráfico y rendimiento es del cielo a la tierra. Fíjense ustedes la diferencia entre la D80T y la Titan X. Cabe destacar que esta Titan X es la versión regular, la versión vieja. Hay dos versiones. Hay una versión Pascal que la verdad me gustaría tenerla. Me gustaría tenerla aquí en el laboratorio para también hacer una comparativa. Pero en este momento solo nos vamos a enfocar en la D80T regular y en la GDX Titan X. ¿Vale la pena la Titan X? Por supuesto que vale la pena. Si tú consigues ahora mismo los precios de la Titan X van a bajar muchísimo. Van a decaer. Te recomiendo que te mantengas chequeando en Amazon, en Ebay, en esas páginas que venden accesorios de computadora. Porque los precios van a ir decayendo de la Titan. Es una tarjeta que la verdad que a una resolución de 1080px a 60F no vas a tener ninguna dificultad con mover gráfico a esta resolución. Ahora mismo no hay un título en el mercado que esa tarjeta no pueda moverlo. Así que si tú no has dado el salto a un monitor, a una resolución 4K. Creo que te convendría muchísimo la Titan X. Y si la consigues a un precio de menos de 700 dólares. Porque recuérdate que la D80T está encima de los 699 dólares. Pero como dije ya... Ya casi estoy. La... Los precios van a ir decayendo. Mantente pendiente. Yo la recomiendo. Es una excelente tarjeta. Estuve usándola por alrededor de 1 o 2 años. La Titan X. No tuve ningún problema. Di el salto a la D80T porque... Como ustedes vieron en el video. Algunos juegos me estaban dando dificultad. Espérate como voy a caer aquí. Ahora sí. Algunos juegos me estaban dando dificultad. Pero... Gracias a Dios pudimos adquirir dos D80T. En la caja de mi video vas a encontrar una comparación también en modo slide. Donde hicimos el unboxing. Hay varios videos. Hicimos el unboxing. Hicimos una review. También hicimos una comparación entre la D80T. La exploración apuntaba aquí. La exploración apuntaba aquí. Tenemos un video probando las dos D80T en modo slide. Perdón. Luego vengo con una comparación entre la D80T en modo slide. Un laboratorio secreto. Contra la D80T regular. La verdad creo que es un video también que... Me llama mucho la atención. Porque nosotros queremos saber si merece la pena tener dos tarjetas gráficas en vez de uno. Una D80T es genial. Imagínense dos. Es mi primera vez usando esta tecnología. Y nada. No quiero hacer videos muy extenso. Quería hacer esta opinión muy personal mía. Quería... Quería traerla. La verdad es que la recomiendo. Es la semana cuando fui a pelear. Pero siempre hace la vista gorda cuando vuelvo a caer. Es mi primera vez. 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 Estaba en un pequeño apuro cuando... Estaba en un pequeño apuro cuando... Mira por donde... Me salvaste. Me salvaste. Y el laboratorio secreto. Suéltame y lo discutiremos, señorita. No tengo tiempo. Dímelo ahora. Te veo en el próximo video. Muchísimas gracias. Recuerda que lo voy a subir en los dos canales. Necesitas una llave. Una de los guardias. Gracias. ¿Me sueltas? Tú te has metido en esto. Seguro que puedes volver a salir. No te preocupes, señorita. Todavía recuerdo un par de trucos de mis días de circo. Genial.